Sánchez anuncia que el rey asistirá a los homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils Sánchez durante la rueda de prensa sobre el balance de sus dos meses de gestión. El Mundo, Video, AFP, Foto, 200 Comentarios Ver comentarios El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, en su primera rueda de prensa en profundidad desde que llegara al poder, que el rey de España asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. El gober de la Generalitat ha anunciado que va a boicotear los actos a los que asista el jefe del Estado. Sin embargo, Sánchez ha asegurado hoy en Moncloa que este aniversario exige la solidaridad y el respeto a las víctimas de todos, y que, las más altas instituciones van a estar en el mismo, encabezadas por el rey de España, Felipe VI. No hay más cera que la que arde, el gobierno va a ir, ha respondido Sánchez a los periodistas, y va a ir también el jefe del Estado para trasladar a las víctimas la solidaridad del conjunto de la sociedad española, ya lo hemos hecho en multitud de ocasiones. El gobierno ya ha informado a la Generalitat de que el rey viajará a Barcelona para asistir al acto. Fuentes próximas a Sánchez dijeron desconocer si el presidente, Quim Torra, mantendrá o no su veto, o si el mismo decidirá no ir por este motivo. Respecto a la crisis territorial abierta en Cataluña, Pedro Sánchez ha asegurado que no quiere abrir ninguna vía judicial más y que pretende buscar una solución política. Eso sí, preguntado expresamente si volverá a aplicar el artículo 155 en el caso de que el gobern vuelva a vulnerar la legalidad, ha asegurado que si es necesario, lo hará. Proyectos que sumen, si hay que aplicar el 155, volveremos a hacerlo de forma pedagógica, ha añadido en su rueda de prensa, es un artículo constitucional. El jefe del Ejecutivo ha agradecido que el jueves Pablo Casado le ofreciera sus votos en el Senado para aprobarlo, pero ha añadido que le gustaría que me apoyara en todo, como hizo el PSOE cuando el gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy. Hay que ser coherentes. Sánchez ha exigido a Casado, especialmente frente a la crisis catalana, que el PP sean, tal leal, como lo fue el PSOE con el anterior gobierno de Mariano Rajoy. El PP no es ajeno a la situación en Cataluña y todos debemos aprender de las lecciones de lo que ha ocurrido allí y de las medidas excepcionales que se aplicaron allí, ha asegurado. En opinión del presidente del gobierno, que el jueves estuvo casi tres horas reunido con el líder de la oposición, lo que debe aprender el PP es que la confrontación entre personas, el agravio territorial no son proyectos que sumen. Se necesitan proyectos que sumen, no que resten, ha dicho Sánchez que ha insistido en que el gobierno va a aplicar la legalidad, va a defender la Constitución y el Estatuto de Cataluña ante eventuales vulneraciones, pero antes de hacerlo por la fuerza, queremos resolverlo desde la política. Pedro Sánchez, rodeado de periodistas, tras la rueda de prensa. Javier Barbancho, mando único para el control de frontera. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la creación de un mando único para el control de frontera para frenar la inmigración ilegal, como ha anunciado el presidente. Se trata de un mando único para la cooperación operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera y en el estrecho. Este organismo, centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones relativas a la inmigración ilegal y los medios necesarios para coordinar los recursos humanos y los materiales disponibles para evitar la llegada inadvertida de embarcaciones. Además, trabajará para, proteger la vida de los inmigrantes, respetando su dignidad, ha señalado el presidente, de acuerdo con los convenios internacionales de salvamento marítimo. Sánchez ha recordado que este mando único es como el que ya se creó, con éxito, en 2016 para frenar la crisis de los cayucos en Canarias. Sánchez ha explicado también que se va a reforzar la cooperación con Marruecos impulsando el plan de choque de 30 millones de euros. La intención es intensificar la atención a pie de playa, a la atención humanitaria y poner en marcha un nuevo servicio de acogida de emergencia. En su larga comparecencia de prensa de una hora y quince minutos de duración, Sánchez ha empezado asegurando que la moción de censura que le llevó al gobierno ha representado un cambio de época, porque el Poder Judicial fijó las responsabilidades penales del PP por la corrupción política. Y el poder legislativo sustanció las responsabilidades políticas con el cambio de gobierno, un ejecutivo, con el que se identifican los españoles que sienten que sí lo representa, ha enfatizado. Una España honrada demanda un ejecutivo ejemplar, ha remarcado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha hecho balance de sus dos meses de gestión en el gobierno justo antes del parón del mes de agosto y ha insistido en que, hoy tanto el gobierno como la sociedad caminan en la misma dirección. Con independencia de a quién se vote hoy los ciudadanos tienen un gobierno que les representa, ha reiterado. El cambio de época no solo consistía en poner punto y final al anterior gobierno, sino que también significa sacar a España de la parálisis y del letargo, ha continuado Sánchez que ha reiterado que el nuevo gobierno, llegaba para hacer y hacemos. Es un cambio de época reivindicando una democracia más sana, que llegará también al Valle de los Caídos, ha recalcado Sánchez. El Consejo de Ministros de hoy, sin embargo, no ha aprobado el decreto que hará posible la exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Esta norma se dejará para finales de agosto o principios de septiembre, pero Sánchez mantiene su, firme decisión, de llevarlo a cabo, que puede interesar relacionados.